Gracias por ver el video Cerveza Utanos De hecho estas son las cortesías Acabaron las cervezas Antes de lo que nos esperábamos 240 cervezas Estamos en el inicio De lo que son los ensayos abiertos Casa Adicción De putas, estrenando una cerveza Un producto nuevo Estamos ensayando Para más discos Para sacar una vuelta y tenemos una cerveza Que está identificada Con la idea de que es Eutanos Hay que, Eutanos De la eutanasia un poquito Hay que vivir bien para morir bien Entonces Creo que uno de los placeres que tenemos muchos Es beber Así, culiar Puta, drogarte Haz lo que quieras Así, no podemos hacer heroína Eutanos aún Pero Pero podemos culiar a la Eutana Eutanamente Claro Pones un disco y culias ¿Vos has hecho o no? Bien Ahí está ¿Vos has hecho? ¿Qué puedes decir? Nada Que es el lanzamiento ahorita abajo Y se vendieron las cervezas En Autógrafas Intensaciones ¿Vos has hecho? ¿Vos has hecho? ¿Vos has hecho? ¡Mira de alegría! ¡Para no ser el pelo del corazón! ¡No es el pleno de una foca de cristianos! ¡Haz que estudiar! ¡Estarle ya tu miedo! ¡Haz que a tu cuerpo de tu corazón! ¡Haz que a 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 tu corazón! ¡Gracias! 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 ¡Solo somos basura! ¡Galáctica! ¡La caca de cualquier mierda! ¡Vamos al baño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!